Y el alcalde de Villanueva del Rosario ha denunciado el retraso en las ayudas por las riadas. El alcalde asegura que por parte del Gobierno Central aún no ha llegado nada, ni siquiera ninguna notificación a los vecinos afectados. El alcalde del municipio malagueño de Villanueva del Rosario, José Antonio González, denunció ayer el retraso por parte del Gobierno Central en la entrega de la ayuda a los afectados por las riadas del pasado mes de septiembre. Todo ello está agravando la situación desesperada en la que se encuentran las personas damnificadas, ha dicho el municipio, quien ha recordado que ya se han cumplido cuatro meses desde las graves inundaciones que azotaron la comarca y que dejaron solo en esta localidad 170 familias afectadas. González ha insistido que Villanueva del Rosario fue uno de los municipios más perjudicados por el temporal. Muchos de sus habitantes lo perdieron todo y aún no han podido regresar a sus casas. La cuantía en Villanueva del Rosario por los destrozos causados asciende a 1.500.000 euros en el ámbito privado, sin contar los daños en infraestructuras municipales y bienes públicos. El Ayuntamiento reclama además al Estado 48.000 euros en gastos de emergencia, la cantidad correspondiente a los daños estipulados. En total fueron tramitadas 127 solicitudes de indemnización. Los bienes afectados fueron 46 fincas rústicas, 70 casas, 3 empresas, 3 naves industriales y 5 cocheras. El regidor valoró en su momento la respuesta eficaz y coordinada de todas las Administraciones, pero ahora ha lamentado que no esté ocurriendo lo mismo en esta etapa de atención a los afectados tras los sucesos. Según la previsión de este decreto que reclama el alcalde de Villanueva del Rosario, las zonas afectadas podían pedir y recibir ayudas por daños personales, viviendas, enseres, infraestructuras viarias o producciones agrarias, entre otras afecciones. Gracias.